Hola chicos, chicas, soy Dani y vengo a traeros el segundo vídeo de los Tuning Car de la actualización 1.13. Aquí tenéis el handling que tuneé en el anterior vídeo. Y bueno, ahora vamos con el masacro. Os dejaré con un poco de música y un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!